¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Eso es! Ahora, digo yo. ¿Tenéis lo que hace falta? Vais a jugar a algo divertido. Y quien gane, saldrá de aquí pirito y coleando. ¡Atenced! Porque esto es vida o muerte. ¡La vuestra! ¿Os gusta jugar? ¡Claro que sí! ¡Pues me he inventado un juego para vosotros! ¡Pero aquí lo apostamos! ¡Fichas! ¡No sé si me seguís! ¡Eh! Dijo que el ganador se iría. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? ¿Queréis a ese loco? Y ahora voy a explicar las reglas del juego. ¿Conocéis el Blackjack, verdad, colegas? Piñáis cartas hasta intentar sumar veintiuno. Si os pasáis de veintiuno... ¡Habréis perdido! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esto es una locura! ¡Va! ¡Retadlo que se vais! ¡Y vamos a jugar! ¿Esto es en serio? Bien, claro, sí, compadre. Tú, primero. Coge una carta o pasa el turno. Vea por veintiuno. ¿Sabes contar, no? Paso. Bien, Hoffman. Te toca. Las cartas van del uno al once. No hay dobles. Y... Compartís el mismo taco. Paso. Vale, a ver qué tenéis. ¿Y el ganador? ¡Clancy! ¡Ahora! ¡Esto es de locos! ¡No puedo hacerlo! ¡Mis putos dedos! ¡No puede ser verdad! ¿Qué ha pasado de juego, eh? ¡Echemos más dedos a la cazuela! ¡Qué hecho! ¡Dime, qué hecho! ¡Otra! 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 ¡Paso! 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 Otra. Paso. Otra. Paso. Y el ganador, ¿eh? ¡Garcy! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ahora me dejarás vi! ¿No? ¿No? Así funciona el juego. Ojalá nos hubiéramos divertido más. No, tengo que volver con mi familia. Una ronda más. ¡Oh! Ese es el espíritu, Hoffman. Lo siento, Clancy. Supongo que jugamos otra ronda. ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Voilá! Esto solo es algo especial que he preparado para la ocasión. ¿Lo habéis adivinado ya? Supongo que es fácil. Esta delicia es una religión de una cámara de tortura. La he arreglado yo solo. ¿Veis esas barras? La corriente aumenta cada vez que perdáis. ¿Pero cuál es la puesta, Lucas? ¡Mirad aquí! ¡A máxima potencia montaréis al relámpago! ¡Que alguien me saque de este manicomio! ¿Sabéis qué? Creo que es la hora de animar un poco la cosa. ¿Veis estas cartas? ¡Son especiales! Si la cosa no pinta bien, podéis usar una para remontar un poco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Paso! ¡Dame otra! ¡Paso! 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 ¿Y el ganador? ¡Honkman! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me pones de verdad! Dame otra. Me voy a casa. Otra. Paso. Tengo una familia. Tú... tú mueres, ¿vale? Por favor. Otra. Dame otra. Otra. Paso. Paso. Y el ganador, ¿eh? ¡Hotman! ¡Ayude, ayude! ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Joder! La siguiente descarga te va a sacar los ojos. La siguiente descarga te va a sacar los ojos. ¿Qué pasa? No. ¡No! 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 ¡Piensa! 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 ¡Paso! 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 ¿Cómo va a ganar esto? Otra. Paso. 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 Dame otra. ¿Qué? 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 Otra. Paso. Paso. ¿Qué? 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 ¡Realmente! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Uh! ¡La siguiente descarga te va a sacar los ojos! Piensa, piensa. Otra. Paso. Otra. Paso. 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 Dame otra. Bien. Otra. Paso. 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 Y el ganador. ¡Let's go! No. No puedo más. No, 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 no. 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 have you defeated? No. 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 ¡Lensi! ¡Sigamos con la siguiente ronda! ¡Melissa! Espera, pequeña. Papá va a ganar esto. Otra. Paso. 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 ¿Quién ha ganado, eh? ¡Joban! ¡Que alguien se ayude! ¡Joder! ¡Joder! La siguiente descarga te va a sacar los ojos. ¡Piensa! 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 Paso. ¡Piensa! 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 Paso. Paso. ¡Piensa! 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 Otra. Dame otra. Otra. Paso. Paso. Dame otra. Sí. Otra. Dame otra. Paso. Paso. Y el ganador es... ¡Clancy! ¡Oh, oh! Haré un sin que Hoffman se lleva el premio de consolación. No, no, no. No puedes decirlo en serio. No me mates. No me mates. No me... No. Está muerto. Está muerto de verdad, ¿vale? Dime que hemos terminado. Vale, Clark, sí has ganado justamente. Así que voy a... ¿Ah? ¡Dete a la mierda! ¡Mira a Hoffman! ¡Sí, Hoffman! ¡Invenido fenomenal! ¡Deberíamos jugar otra ronda! ¿Has oído eso? Hoffman, qué cabronazo más duro. Como ha dicho el amigo, juguemos otra ronda. ¿Qué coño pasa contigo? ¿Pero veniste? ¿Qué me dejarías ir? ¡El puto loco responde! ¿Ahora qué mierda? Quiero invitar a un amigo a nuestra gran final. ¡Es Mr. Sierra! ¡Tenemos la distancia hasta Hoffman! ¡Y Clark, sí, esta es la distancia hasta ti! ¡Es de la distancia que te estás jugando! ¡Piensa en ello como un masaje, así! ¡Como el Shiazhu! ¡Y mejor que lo disfrutes! ¡Porque va a ser el último que recibas! ¡Es tu turno! ¡Estás disfrutando, cabrón!